1, 2, 3, 4 Bueno, el festival se inició una noche en Barranco con Lionel, que es el cabeza del grupo que tuvo la idea genial de hacer, un poco demencial de hacer el festival en Oxapampa y bueno, congregó a sus amigos que tenía Idea loca que todos hemos seguido La idea loca que todos nos ha ido es justamente por loca O sea, de hecho, Selvamuno se ha convertido en una ventana justamente para que grupos de Lima que usualmente no los conocen, no tocan en provincias tengan oportunidad de tocar, ¿no? O sea, llevamos algunos grupos conocidos y otros grupos que obviamente en provincias no los conocen, ¿no? Entonces, la gente tiene oportunidad de ver estos nuevos grupos, estas nuevas propuestas y, de hecho, para los artistas es una gran posibilidad, ¿no? de todas maneras Un, dos, tres, un ritmo y, de todas maneras, ¿no? Entonces, es un gran honor, este, tener a un grupo tan famoso y con tanto talento allá Y, este, también va a haber una muestra de pinturas y cerámicas, este, de un artista local, también, que vamos a dar a conocer al público Y, aparte de los conciertos el sábado, también se está presentando, este, todo un grupo de artes escénicas Este, esta pulso danza y van a haber, este, personas que van a hacer marabares, este, artistas que hacen fuego o, un montón de cosas, a heredos, este, y hay una Batuca, Batuquechango, también, que va a participar con nosotros Entonces, no solamente es un concierto, sino que hay un montón de, de bulla ahí, de artistas por todos lados y haciendo que la gente vaya paseando en el festival, que no se quede en un lugar y, y que va a un montón de cosas, ¿no? Les invitamos todos a, este, el 3 de agosto, en Oxlapampa, para, para el festival Salvámonos Este, pueden comprar sus entradas, en tu entrada, en Calima, también en la puerta del festival Y lo, no, no se lo pierdan, lo vas a pasar súper bien Y ven su bloqueador, su carpa, sus amigos Y, bueno, de hecho, Salvámonos, más que un festival, es una experiencia Desde que sales de acá, o sea, vas a pasar toda una experiencia por ahí al festival Vas a ir a un lugar hermoso y, de paso, vas a disfrutar de un festival único, de hecho Vayan, pues, a Salvámonos